Javier Rodríguez Tolentino, Biotecnología Ambiental Correcto Jorge ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte aquí en Cuernavaca, en el estado de Morelos Estoy muy contento de saludarte, además muy agradecido por tu hospitalidad y con esta invitación para participar a ustedes, lo que es nuestro nicho Encantados Javier, la idea que nosotros hemos pensado, siempre hemos tenido del tema ambiental se volvió una moda, hoy en día realmente lo que queremos saber es de qué forma empresas como las tuyas pueden abonar al tema del estado de Morelos que tanto, tan necesitados estamos hoy en día Perfecto, mira, en principio déjame decirte que siempre es muy importante platicar de lo que es el cuidado ambiental en cualquier estado de la república, en cualquier parte del mundo nosotros estamos muy orgullosos de lo que hacemos y cómo lo hacemos y dónde lo hacemos Biotecnología Ambiental es una empresa 100% mexicana que es parte de un grupo de empresas que data desde 1964 cuando se fundó la primera Biotecnología Ambiental tendrá, no sé, 25, 28 años en México y nos dedicamos básicamente a lo que es el cuidado del agua Nosotros diseñamos, construimos, operamos, en algunos casos rehabilitamos y vendemos plantas de tratamiento de agua residual En el caso de Morelos hemos tenido presencia ya en más de un par de veces con muy buenos resultados, con colaboración para empresas reconocidas y bueno, somos una empresa que siempre está en pro de lo que es el cuidado del agua básicamente para abonarle al medio ambiente Excelente, más que nada Javier, aquí lo que nosotros realmente vemos la gran oportunidad de mercado y de negocio que puede existir en el estado de Morelos Ustedes lo han visualizado así, diseñaron algún tipo de investigación de mercado o ustedes vieron que realmente generaron una consulta o ustedes dijeron, sabes que el mercado de Morelos es atractivo Mira, la verdad es que como mercado, hay mercado en todas partes de la república Nosotros tenemos la experiencia de participar o de haber participado ya en todas partes de la república desde el norte, vamos a decirte, tenemos plantas construidas en Chihuahua, en Bahuichibo por ejemplo y en la parte sur, en la colita, allá en la frontera con Belice, allá en Cojulinch en el estado de Quintana Roo, hemos hecho también plantas obviamente, en medio de lo que son estos dos puntos de la república tenemos presencia importante tenemos clientes de muy buena reputación en el mercado que gracias a la conciencia que ellos han tenido de cuidar el agua para reuso sobre todo en partes verdes, en sus jardines, en sus canalizaciones hacia lo que son los WCs, los mingitorios, las torres de enfriamiento hemos tenido bastante aceptación y presentación gracias a la conciencia de muchas empresas y de muchas instituciones como por ejemplo proyectos de interés social desarrollos habitacionales turísticos universidades centros comerciales, en fin Perfecto Javier, nosotros creemos que este tipo de empresas que tú representas pueden generar negocio en el estado de Morelos nosotros creemos, estamos seguros y la realidad es que esperamos que próximamente podamos tenerte otra vez por aquí platicar y que tú nos digas realmente qué es lo que vamos a lograr y cuáles son esas expectativas tan altas que tienen ustedes gracias por confiar en el estado de Morelos No hombre, encantado de la vida es un placer saludarte nuevamente un privilegio estar aquí muy agradecido Gracias Javier, a ti Que tengas buena tarde Gracias Gracias